¡Viva el Llamo Meado! Yo quiero que todo el mundo que tenga un celular, saque el celular por favor, para que grabe. Y yo quiero que esto que yo voy a decir, usted lo envíe por WhatsApp, lo suba a su plataforma de Instagram, de YouTube o de Facebook. Porque los medios tradicionales no van a venir a grabar esto. Por primera vez en la historia de este país se le hace una protesta a un presidente por traidor el 27 de febrero, día de la independencia. Esto no va a salir en las noticias, pero sí va a salir en el medio más poderoso que tenemos. ¡Viva el Llamo Meado! ¡Viva el Llamo Meado! ¡Viva el Llamo Meado! ¡Viva el Llamo Meado! Estamos aquí en protesta del presidente Luis Abinader Pies. ¡El árabe! ¡Luis Abinader Pies! ¡El árabe! Una vez en la historia un presidente somete una ley para que otro país entre aquí como le dé su gana. Nunca un dominicano ha llegado a una nación a hacer lo que le dé su gana. Porque si lo hace mal, esa nación arremete y lo deporta. Todos los países tienen derecho a crear sus leyes y que sus leyes se respeten. Menos los dominicanos. Voy a repetir. Nos han hecho creer que somos tan inservibles que incluso se ha creado una ley para proteger a los animales. Mientras a los ciudadanos dominicanos se le maltrata, se le golpea y se le atropella. Eso es algo indignante y digno a reflexionar. Que tengamos la ley 248 de protección animal. Mientras vemos un policía como le queda golpe a un ciudadano y no sale un representante de los derechos humanos. No sale un representante del pueblo. Entonces, señores, ahora después que le metimos la presión en las redes para que eliminen la ley de trata de personas que quieren que hasta que el que no trabaja aquí mantenga a esa gente. Ahora están metiendo otra ley de violación a la mujer para meternos por ahí que todas las pitizas, con todas sus pitices, no la echemos para ellas. Ellas puedan quedarse aquí y traer más personas. O sea, es buscando el elemento para desarticularnos como sociedad. El presidente Luis Abinader y todos los congresistas, así como también los militares, hacen un juramento patriótico. Parece que se le olvidó. Usted jura por la patria defenderla y protegerla para ser presidente de la república. Nosotros queremos recordarle al presidente Luis Abinader Pien que mientras exista un dominicano en este país, mientras exista un dominicano en este país, habrá patria. ¡Patria! ¡Patria! Tiene dos reservas, ojalá seienda que existe al presidente de los ¡Viva! ¡Viva! Mi digas también. Tiene dos anchos, peroант지�as en esto, ut.